Lo que os decía respecto a los kayaks, son muy estables, pero pueden volcar. Fuerza, tranquilidad, ya vamos a lejos, salvadidad, estamos en agua. Tranquila, vale, vale, vamos a lejos, a la vez, volcar, no, a la vez, volcar, no, a la vez. Nada más, alguna duda, vamos a buscar la conducción, ya se va ahora, la vez. Vale, muy bien, pues vamos a empezar ya, recoger vuestras aguas, vuestras bolsas estancas, reportajes. ¡Gracias!